¿Qué te parecería poder unirte a un evento de dos días para hablar sobre calidad de software en el desarrollo Android? ¿Y si este evento fuera virtual pero muy real y lleno de regalos y de ponentes de alto nivel? Déjame decirte que tus plegarias han sido escuchadas, porque los días 29 y 30 de septiembre voy a organizar Architect Coders el evento. ¿Quieres saber en qué va a consistir y cómo conseguir tu entrada gratuita? Pues quédate porque en este vídeo te lo cuento todo. Previo a cada edición de Architect Coders, mi formación estrella sobre arquitecturas y calidad de software en Android, siempre hago una semana de contenido gratuito. En ocasiones han sido vídeos grabados, otras veces directos en YouTube, pero en esta ocasión he querido ir más allá. ¿No podríamos juntarnos toda la comunidad para hablar de este tema en un lugar lo más cercano a un evento presencial pero en un entorno virtual? Y de aquí surge la idea de Architect Coders el evento. Si accedes a architectcoders.com barra evento, que lo tendrás tanto en la descripción como en el primer comentario, podrás ver toda la información actualizada sobre el mismo. Pero en este vídeo quiero darte todas las claves por las que vas a vivir una celebración sin precedentes. El evento ocurrirá los días 29 y 30 de septiembre entre las 5 y las 10 hora española, aunque luego te contaré cómo saber en qué horario es en tu país para que puedas reservarte ese tiempo. Estos días contaremos con speakers de renombre en el sector que, junto conmigo, abordaremos varios de los problemas que nos encontramos más frecuentemente al desarrollar software de calidad en Android. En esta ocasión hemos querido llevar la interacción presencial a un entorno virtual. Y para ello vamos a organizar el evento en Nubi. Nubi es una plataforma que permite simular un evento real con herramientas muy interesantes, como son un anfiteatro para dar charlas, por supuesto, con un chat para participar, hacer preguntas y compartir impresiones con el resto de asistentes. También tendrás salas virtuales donde puedes reunirte con personas en grupo para tratar sobre los temas que quieras. Además de salas de networking donde el sistema hace conexiones uno a uno mientras juegas al ping-pong, casi como unas citas ciegas con el resto de participantes. Pero esto no es todo, puedes tener conversaciones a pie de calle con cualquier persona con la que te cruces. E incluso habrá stands con empresas donde podrás ir a conocer sus propuestas laborales y hablar con recursos humanos para conocer las candidaturas que tengan abiertas. Muy bien, pero ¿con qué actividades vas a encontrarte en los días del evento? Vamos a hacer muchas cosas, algunas de ellas aún por desvelar, pero estas son las más importantes. El bloque principal, por supuesto, va a ser el de charlas. Aparte de las que impartiré yo, he querido invitar a algunos amigos referentes del sector para que nos hablen de temas tan vitales como la importancia de la calidad del software, herramientas para llevarlo a cabo, habrá varias ponencias sobre arquitecturas, inyección de dependencias o incluso sobre habilidades necesarias para seguir evolucionando profesionalmente en el sector. Contaremos con ponentes como Gaby Moreno, Gemma Socorro, Anaís Alegado, Fernando Cejas... Incluso tendremos una mesa de debate con Nicolás Patarino, Aristides Guimera, Bryce Moure y algunos más aún por confirmar. Pero no quería quedarme solo aquí y solo por asistir vas a poder participar en el sorteo de un montón de regalos. La lista se irá actualizando, pero por mi parte sortearé un acceso a mi formación de Architect Coders, la edición de este octubre de 2022, valorado en 1.497 euros. También sortaremos pegatinas, camisetas, incluso descuentos exclusivos en nuestras formaciones. Por su parte, Gaby Moreno nos traerá un plan Impulso Android de una semana, tres suscripciones premio a su membresía. Aristides Guimera nos incluirá tres cursos de su nueva formación de Jetpack Compose. Kiko Palomares también se ha unido con su libro, nos dará cinco unidades en formato ebook del libro No todo es programar y Bryce Moure que también nos traerá varios cursos completos de iOS y Swift desde cero. Como te comentaba, esta lista seguirá creciendo y si quieres aportar algún regalo no tienes más que contactar con nosotros. Pero uno de los elementos que realmente se pierden en los eventos online y que quería recuperar de alguna forma es la de no poder comunicarte de forma fluida con otros participantes. En este caso, gracias a la plataforma de Nubi, haremos actividades de networking, podrás comunicarte con cualquier otra persona en cualquier momento y aprovecharemos todo esto para sortear regalos y conocer gente de forma diferente. Aprovecha la oportunidad para conocer a otras personas de la comunidad y seguir creciendo junto a ellas. Pero un evento de programación de estas características nunca está completo si no hay empresas que lo apoyan. Aquí replicaremos la idea de esas conferencias presenciales donde puedes acercarte a los stands de las empresas y hablar con el personal para conocer sus propuestas y sus ofertas de empleo. Quién sabe, quizá de aquí surge tu próxima aventura profesional. En cuanto a la agenda y aunque esto puede variar ligeramente, si bien es cierto que las charlas empiezan a las 5, a las 4 y media haremos apertura de puertas para que podáis ir accediendo, os empecéis a manejar en este entorno virtual y podáis empezar a hablar con las personas con las que os crucéis. A las 5 haré una presentación del evento y a las 5 y cuarto tendremos la Keynote con Fernando Cejas. Este día lo centraremos sobre todo en arquitecturas y vamos a hablar sobre las bases de una buena arquitectura de calidad. Gemma nos hablará sobre la arquitectura MBI y tendremos una mesa redonda sobre calidad de software. Aparte de un par de huecos, uno para networking donde haremos ciertas actividades y sortearemos algunos regalos y el momento de despedida donde también sortearemos algunos premios. En cuanto al viernes 30, la estructura será un poco igual, a las 4 y media abriremos puertas y tras una breve presentación, Gaby Moreno nos hablará sobre herramientas para asegurar la calidad del software. Yo os hablaré también sobre inyección de dependencias y tras el networking y los sorteos, os presentaré Architect Coders. Mi información sobre calidad de software y arquitecturas en Android, donde además tratamos sobre otros temas como inyección de dependencias o testing. La reserva de plazas para esta edición de Architect Coders de octubre ya está abierta y te voy a dejar también en la descripción un enlace por si quieres reservar tu plaza. En esta sesión además ya veremos quién ha sido el ganador para esa plaza y haré un regalo a todos los asistentes. Finalmente Anaí cerrará el evento con habilidades para avanzar en tu carrera como Android Developer y cerraremos el evento terminando de sortear todos los regalos que nos queden. Así que como ves vamos a tener un evento cargado de charlas, de regalos, de networking y que no vas a querer perderte. Como comentaba este es un evento gratuito y que se va a realizar en una plataforma privada y por tanto va a incurrir en ciertos costes. Es por eso que este evento va a ser posible gracias a nuestros sponsors, así que si trabajas en una empresa que podría estar interesada en participar como patrocinadora, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Espero que tengas tantas ganas como yo de participar en este evento que quiero que se convierta en el referente de calidad de software en Android de habla hispana. Si quieres unirte solo tienes que ir a arquitectcoders.com barra evento y reservar tu entrada a través de Eventbrite. Gracias a esto podrás ver a qué hora se va a producir el evento en tu zona horaria. Además si no quieres perderte nada puedes unirte también a nuestra comunidad en Discord que también te voy a dejar el enlace en la descripción. En nuestro Discord hemos abierto una sección nueva para este evento de Arquitect Codes donde podemos charlar o si necesitas cualquier tipo de soporte podemos acceder por videoconferencia. Y además en la sección de eventos tendrás un evento que puedes marcar como que te interesa de tal forma que serás notificado y además puedes ampliarlo y saber en qué día y hora se va a producir el evento en tu zona horaria. Con todo esto una vez que tengas la entrada de Eventbrite que va a ser indispensable para poder asistir al evento irás recibiendo toda la información relacionada a través del email así como las novedades y el enlace de acceso a la plataforma unos días antes del evento. Muchas gracias por hacer esta conferencia posible ya que sin todo el apoyo de la comunidad de DevExperto no podríamos haber hecho realidad una propuesta así. Por favor comparte este vídeo con todas las personas a las que les pueda interesar y haz like al vídeo para que llegue a mucha más gente. Nos vemos en el evento. ¡Un abrazo!